Una pareja que fue detenida por elementos de la Policía Municipal de Zapopan es investigada por una ola de robos tipo cristalero ocurrido en el fraccionamiento Bugambilias. La pareja fue sorprendida robando artículos de un autoestacionado, lo que provocó que los policías de Zapopan iniciaran una persecución que inició en López Mateos y Avenida Bugambilias dentro del fraccionamiento. Los delincuentes abordaron una camioneta roja y fueron interceptados en López Mateos en el ingreso al fraccionamiento El Palomar, ya en Tlajomulco. Ambos aparecen en videos de seguridad que los involucran en varios robos cristaleros.